Como parte de la gira en Puntas con la Vogue, la mejor comediante transgénero de México, Alejandra, mejor conocida como la Vogue, visitó Ciudad Juárez en apoyo a la asociación La Tenda de Cristo en pro de los enfermos de SIDA, donde nos comentó que en la vida debemos ser mejores personas. Entonces tenemos que construirnos de muchas cosas en el interior, pero de verdad reales, no nada más, no gestarnos de envidias y de cosas espantosas, porque en eso lo que traes adentro es en lo que te vas a convertir y al paso de los años, entre más vieja te pongas, eso se te va a salir. Si fuiste mala en esta vida te vas a poner horrenda, entonces ya hasta por vanidad hay que ser buena. La comediante se describe como una persona original que no busca imitar a los demás. ¿Cómo me describiría? Auténtica, sin pretensiones de nada, divertida, divertida conmigo misma, me divierto siendo quien soy, si me gusta ser quien soy, si me gusta ser como soy, si me gusta la vida que llevo, eso es interesante. Dentro de sus proyectos, Alejandra pretende regresar con la segunda temporada de ¿Qué show con la Vogue? Pues bueno, viene la segunda temporada de ¿Qué show con la Vogue? que se transmite por telehit, seguir con el show en vivo en puntas con la Vogue, seguir con la obra de teatro, ¿qué más quieres? O sea, tampoco, créeme que no soy máquina. La Vogue no quiso despedirse de sus admiradores juarenses sin antes dejarles un mensaje. Que sean felices, que escuchen a su corazón, no se repriman, pónganse límites y respétense a sí mismos, quiéranse, sean como sean, a lo mejor no son las más guapas, pero ¿quién es guapa y quién es fea en esta vida, hombre? Por favor, bajo qué parámetros nos medimos de belleza, o sea, basta de compararnos con el mundo, seamos nosotros mismos. Con imágenes de Arturo Cheu para Milenio Hey, Johnny Mata. ¡Suscríbete al canal!